Farmacia Vita Pharma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Pharma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur, número 201, Colonia Centro, en Huaxuxingo, en un horario de 8 de la mañana a 10.30 de la noche. Servicio a domicilio al 27 6 16 23. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. Farmacia Vita Pharma 2. ¿Qué tal sean ustedes? Bienvenidos a una emisión más de este espacio de noticias al día, en donde como cada tercer día, le venimos dando a conocer aquella información que se va generando principalmente dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito local, dentro de lo que es el Estado de Puebla. Y por supuesto, si usted quiere conocer un poco más de información, un tanto más amplia, en cuanto a lo que son algunos otros lugares, algunas otras zonas del Estado, les recuerdo, nos puede seguir a través de Facebook como Garco Producciones, donde podrá conocer una información mucho más amplia. Iniciamos con nuestra información preparada para este viernes, ya fin de semana, y es que Comuna de Coronango advierte sancionar a Volkswagen por bombas antigranizo. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicuaucle, informó que ante el presunto uso de cañones antigranizo para dispersar las lluvias, su gobierno tiene la facultad para amonestar o sancionar a la empresa Volkswagen de México, ya que el uso de esta tecnología, desaprobada por los campesinos de la zona, daña severamente sus cultivos. Por lo que dijo, se enviará una notificación a la firma alemana para informarle sobre la prohibición y, de ser necesario, se solicitará la intervención del gobierno del Estado para que exhorten a los empresarios a abstenerse de seguir recurriendo a este tipo de prácticas que, bueno, pues ya desde hace un año, los campesinos de aquella región, de aquella zona, han venido ahí dando a conocer dentro, pues, de lo que es prácticamente el daño a sus cultivos. En otro de los temas, auxiliares de Coronango protestan ante falta de participaciones. El presidente municipal de Coronango, Antonio Teuclicuau, le dio a conocer que los presidentes auxiliares de San Martín Soquiapan y San Francisco Coclán se quedaron sin participaciones debido a que no han presentado su presupuesto de egresos, resaltando que solo el edil auxiliar de San Antonio Mihuacán es el único que ha entregado su presupuesto y por ese motivo ha recibido sus participaciones. Asimismo, el edil aseguró que antes de tomar protesta, los presidentes auxiliares fueron capacitados en cuanto a la elaboración de un proyecto de presupuesto de egresos, los cuales debían o deben de estar alineados al plan de desarrollo municipal, tal y como lo marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Sin embargo, los inconformes señalan que solo les han entregado participaciones de abril, pero de febrero y marzo no lo han hecho, por lo que han tenido que solventar gastos con sus recursos y el de sus regidores. Pues ahí, esta situación generada dentro de algunas juntas auxiliares del municipio de Coronango. En otro tema, Coronango y Xoscla se encuentran entre los municipios con más contaminación visual, de acuerdo al portal En Línea del Popular en la zona metropolitana de Puebla, se estima que existen unas 500 megaestructuras, o mal llamados espectaculares, de los que son propietarios políticos y empresarios ampliamente reconocidos y favorecidos por gobiernos pasados en el Estado, de los cuales aproximadamente un 70% de los anuncios y vallas publicitarias de gran tamaño son irregulares, carecen de licencia o permiso, pero además no pagan derechos a los diversos ayuntamientos en donde se ubican, como el de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula, Santa Clara Ocoyucan, Amozoc, Cuauclancingo, Coronango, Xoscla y San Martín Texmelucan, entre muchos otros, ante lo cual las ganancias que obtienen sus dueños son millonarias, sobre todo en tiempos electorales, ya que se cotizan entre los 20 mil y 40 mil pesos mensuales, principalmente en la jurisdicción de San Andrés Cholula, en la vía Cliscayot, o Anillo Periférico, cerca de Angelópolis, lo que hace del paisaje urbano en la zona metropolitana de Puebla, una contaminación visual cada vez peor. ¿A usted qué le parecen todo este tipo de espectaculares? Háganoslo saber a través de redes sociales, estamos como Arco Producciones. En otros temas, organismos nacionales detectan movimiento telúrico, con epicentro en el TICAN. El Servicio Sismológico Nacional informó que en las últimas 12 horas ocurrieron 26 temblores de magnitudes entre 2.5 y 4.0 grados en diversas regiones de ocho estados del país. El organismo del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, dio a conocer que del total de movimientos registrados, 13 se ubicaron en algunas zonas de Oaxaca y 7 en Chiapas, mientras que en Guerrero, Baja California, Michoacán, Veracruz, Puebla y Jalisco ocurrió solo uno, siendo el de menor magnitud, de 2.5 grados al suroeste del municipio de San Buenaventura en el TICAN, a una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, que publicó el hecho sucedido este jueves 11 de abril, alrededor de las 8.55 de la noche, en su sitio web oficial. Un sismo que, en cuanto a lo que fue su magnitud, pasó totalmente desapercibido para la gran mayoría. En más de la información, brigadistas sufocan incendio en San Nicolás de los Ranchos. Brigadistas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Puebla recorren todos los días la zona boscosa cercana al cráter del volcán Fopocatépetl para combatir incendios forestales, la mayoría de ellos, en un 98%, de acuerdo a Delfino Roldán, jefe de brigada estatal contra incendios forestales, ocasionados por la mano del hombre, y ante lo cual también tienen que atender esos incendios. Siendo el último de ellos, se registraron el paraje denominado Llano del Conejo, en San Nicolás de los Ranchos, en donde, con un arduo trabajo, finalmente lograron sofocar el incendio a las faldas del volcán Fopocatépetl, que a pesar de la alerta volcánica preventiva, se pudieron observar, o se pueden observar constantemente vehículos que suben por el camino de terracería que conduce al volcán bajo su propio riesgo, todo ello a menos de 10 kilómetros del cráter. Cambiando de información, en otro de los municipios anuncian actividades de Semana Santa en Calpan. En conferencia de prensa, este día, el municipio de San Andrés Calpan presentó ante medios estatales las actividades que forman parte de la Semana Santa 2019, Vida, Pasión y Muerte del Redentor, mismas que darán inicio el domingo de Ramos, para culminar el viernes con el Viacrucis y la crucifixión, que en este año es la representación viva número 100, en la que señalaron esperan recibir a 40 mil visitantes y obtener una derrama económica de 300 mil pesos, por lo que hicieron extensa la invitación a visitar Calpan durante el 14, 18 y 19 de abril, para presenciar esta representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, en la que participarán un total de 80 personas del municipio, entre actores y auxiliares, que harán posible todas las actividades preparadas. Así es que, pues vaya agendando ya estas fechas para visitar el municipio de Calpan. Por otro lado, municipios del octavo distrito se reúnen en el Senapred para coordinar acciones preventivas por el Popocatépetl. El subsecretario de Planación, Prevención, Protección Civil y Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Leonel Cota Montañoy, y el titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, David León Romero, se reunieron en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Senapred, con alcaldes y representantes de 26 municipios cercanos al Volcán Popocatépetl, como Amecameca, Ixtapaluca, Ozumba, Tochemilco, Domingo Arenas, Calpan, Chautzingo, Huejotzingo, Sonealtican, San Nicolás de los Ranchos, San Felipe, Teoclalcingo, Totolapan y Hueyapan, entre otros, con el propósito de continuar con la coordinación e instrumentación entre los tres niveles de gobierno de las medidas preventivas correspondientes al semáforo de alerta volcánica amarillo fase 3, entre ellas el de impulsar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un programa de emergencia para contar con un fondo que permite efectuar las medidas preventivas derivadas del cambio de semáforo de alerta volcánica. Finalmente, el Senapred reiteró que el monitoreo de la actividad del volcán se efectúa de forma permanente las 24 horas del día y que cualquier cambio será comunicado oportunamente. En otro de los temas, continuando con más de la información preparada dentro de este viernes 12 de abril, estudiantes del CECITE Huejotzingo obtienen primeros lugares en concurso estatal SPLIN-B 2019. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla, el CECITE, plantel Huejotzingo, dio a conocer a través de redes sociodigitales que después de haber demostrado en el mes de marzo sus habilidades en el idioma inglés en la fase de selección para el concurso estatal SPLIN-B 2019. Finalmente, los jóvenes estudiantes participaron en dicho concurso, en el que Gael Santiago Contreras obtuvo el segundo lugar, mientras que Albert Steven Rosales obtuvo cuarto lugar al mostrar sus habilidades en el deletreo de palabras en inglés, por lo cual la institución reconoció y felicitó el trabajo de los estudiantes que participaron en esta actividad a nivel estado, realizado este 11 de abril en la preparatoria Alfonso Calderón Moreno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por supuesto, también desde aquí, las felicitaciones para no solamente estos estudiantes de Huejotzingo, sino para todos aquellos participantes, porque, pues bueno, sin duda alguna, deletrear palabras en inglés es un tanto difícil. Por otro lado, reconoce Huejotzingo la importancia de tomar acciones en contra de la violencia de género. Con respecto a la notificación por parte de la Secretaría de Gobernación Federal sobre la declaratoria de alerta de género en contra de las mujeres en 50 municipios del estado de Puebla, la comuna de Huejotzingo ha reconocido la importancia de tomar acciones inmediatas y de prioridad en contra de la violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades, por lo que se dijo estar en toda la disposición de atender jurídica y administrativamente dicha declaratoria, por lo que a través de todas sus áreas promoverá la cero tolerancia ante conductas violentas hacia las mujeres en el municipio, así como en sus juntas auxiliares, además de reforzar acciones, programas, capacitaciones y campañas enfocadas a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus formas. Finalmente, las autoridades resaltaron que se trabajará de manera coordinada con diversas instancias estatales y federales y con ello contribuir a que las mujeres de Huejotzingo se sientan seguras, libres y plenas. Pero sobre todo, y también haciendo un llamado desde este espacio de noticias al día hacia todo el sector femenino, pues parte importante, parte esencial, es que realicen sus denuncias correspondientes ante las instancias que den al lugar cualquier hecho, cualquier acción en contra de cada una de ustedes, porque todo ello es también parte fundamental, como le decía, para darle seguimiento y poder erradicar este tipo de acciones violentas hacia el sector femenino. Así es que bueno, pues ahí parte de la información preparada dentro de este fin de semana, este viernes ya 12 de abril del 2019, y por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión, recordándole, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche, ahora principalmente y únicamente dentro de lo que son redes sociodigitales, donde pues bueno, le vamos dando a conocer también una información mucho más amplia en cuanto a lo que es pues a cada una de estas emisiones de noticias al día, para que bueno, usted conozca dentro de estas redes sociales, en donde nos encuentra en YouTube y en Facebook como Garco Producciones, pues conozca de toda esa información que se va generando con el paso de las horas, no solamente a nivel municipal o regional, sino también a nivel estatal, nacional e incluso internacional, obviamente, si tienen que ver esas noticias con nuestro país. Así es que síganos en redes sociodigitales, estamos como Garco Producciones. Pásenla muy bien, que tenga un estupendo fin de semana, lo estaremos esperando el próximo lunes en una emisión más de este espacio informativo, que por lo pronto, de esta manera es como nosotros, concluimos una emisión más. Que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí, en Noticias al Día.